Mire, nosotros tenemos una política de que nuestros maestrantes hagan trabajos de tesis que correspondan y que den valor a lo que tiene Manaví turísticamente hablando. Y en este sentido, dos maestrantes nuestros han escogido a Puerto López como el destino, como el municipio para hacer su plan de desarrollo turístico 2018-2022. Así que el convenio que en este momento estamos firmando es un convenio de cooperación con el municipio, en donde el municipio nos facilita la contraparte y nosotros hacemos el trabajo técnico, calculado que en unos seis meses estaremos entregando este plan de desarrollo turístico que les va a servir desde 2018-2022. Bueno, de hecho, le digo, la actitud que tiene siempre el señor alcalde es positiva y es valiosa para nosotros, porque lo que más queremos es sentirnos que tenemos el apoyo. No, queremos hacer un buen trabajo y cuando la autoridad, quien determina absolutamente las políticas, nos permite hacer ese trabajo de la mejor forma, pues estamos muy contentos y muy agradecidos con la actitud. Nosotros empezaremos en el próximo mes de noviembre, en este mes hacemos la parte de la documentación, la programación y normalmente dura seis meses. Estaremos hablando que a finales del mes de abril o el mes de mayo del próximo año estaremos entregando el plan de desarrollo turístico del Cantón Puerto López. Gracias. Gracias. Gracias.